... Comenzamos hoy nuestro café y té y también tenemos, en esta ocasión va a ser cada dos semanas y todos los viernes, nos va a acompañar cada 15 días nuestra educadora Canina, ella es Victoria del Hierro, buenas tardes Victoria. Hola, buenas tardes. Repetimos temporada. Repetimos. Y además hoy vienes muy gatuna y te veo con tus gatos a cuesta, muy felina. Vamos a seguir hablando de eso, de cómo educar a nuestra mascota, no solamente perros sino también gatos y otros animales, otras especies. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que los gatos y perros y las mascotas están para cuidarlas, mimarlas, pero también están para que jueguen con nosotros, sean compañeros de vida y, cómo no, de juegos, ¿no? Sí, el juego para mí es una de las etapas más importantes en la vida de un cachorro y luego de un animal, de un animal adulto. Entonces, yo aconsejo siempre, y lo he dicho aquí algunas veces, que los cachorritos se queden con su madre y con sus hermanos hasta los 3-4 meses precisamente por eso, porque juegan con individuos similares a él, de su misma especie y aprenden a ser adultos de una manera más sana y más natural. El error está cuando de repente lo destetan y lo llevan con una familia nueva, muy cachorrito, muy pequeño, y eso es una etapa que se pierde en ellos, es como si al bebé, no sé, de repente también lo encerramos en un sitio con una familia que no conoce. Sí, o con niños que se han criado, hemos visto casos en Francia que se criaron niños con lobos, pues igual tienen problemas de comportamiento, pues esto es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, ¿tú aconsejas como educadora, en este caso, que los cachorros estén hasta los 3 meses con sus padres? Sí, con su madre, normalmente se crían con la madre y sus hermanos. Sí, y sus hermanos, claro, porque el padre no es como aquí, el padre va más por libre. Es diferente. El padre va haciendo otros papis, otros niños por ahí y va de caza y captura, ¿no? El juego es muy importante. Cuando llega un cachorro a casa con 3 meses, que sería lo ideal, después de ser destetado y separado de su madre y de su familia, de sus hermanitos y hermanitas, tenemos que empezar a darle una ocupación, un juego también adecuado al tiempo que tienen, ¿no? Claro, adecuado a su edad y a su especie, porque con el juego ellos aprenden cosas tan importantes como, por ejemplo, la caza, aprenden a ser adultos. Entonces, tenemos que utilizar juguetes que sean adecuados a su edad, a su tamaño, que ahora vamos a ver diferentes tamaños, y sobre todo enseñarle a jugar. Porque es muy divertido cuando tenemos un perro y un gato pequeñito que juegan a morderte la mano, que juegan a enrabietarlo, pero no tenemos que olvidar que son animales, que son cazadores y que tienen una boca preparada para matar y para desgarrar. Claro, y si cuando son pequeños eso lo hacen como un juego, cuando son más mayores piensan que es lo normal y entonces te hacen daño. Te hacen daño. Y entonces les regañas y les estás regañando un comportamiento que realmente se lo has enseñado tú. Claro, ojo con eso, ¿eh? Vamos a intentar evitarlo, que lo hemos hecho todos y lo hemos visto y qué gracioso, mira qué finitos tienen los dientes, qué gracioso cómo muerde, no hace daño, cómo juega y luego a la larga puede hacer daño. Bueno, objetos que podemos empezar a utilizar, ¿distinguimos entre perros y gatos? Se puede distinguir por el tamaño del juguete, porque por ejemplo esta pelota no se la puede dar a un gato, no se la puede dar pero no lo va a disfrutar a lo mejor tanto. Sobre todo al gato le gustan cositas como esta que hagan ruido y que sean muy livianas y se muevan muy rápido, porque él tiene un instinto cazador más marcado que el perro. Entonces tienen que ser juguetes, pues juguetes que no se rompan, ¿vale? Que sean, este por ejemplo, esto se lo puede tragar el gato. A ver, a ver, ¿qué ha pasado ahí? Vamos a verlo. Entonces estos juguetes que no son muy seguros para ellos, no es bueno dárselos porque lo ideal es que tú estés jugando con tu animal, que interactúes con él, pero a veces juegan solos. Eso que lleva adherido debería ser muy seguro, mucho más seguro, que no pudiese romperlo o que se lo pueda tragar, un perro se puede tragar esto, por ejemplo. Claro, hay que tener cuidado. A los gatos le gustan eso, los cascabeles, todo lo que hagan ruido. Esto le gusta mucho, ¿vale? Y eso sería que va rodando por la casa. Va rodando y él estimula el instinto de caza. Siempre tener juguetes para ellos. Esto, no sé si se escucha. A ver, mira, 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 mira. Tiene cascabel y tiene como un plastiquito dentro. Y además tiene distintas texturas. Por aquí es más suave, por aquí es más tela. Esto también le gusta mucho, ¿vale? Lo mostramos ahí. Se nos va porque siempre nos engaña la cámara. Vamos para la derecha y la cámara es a la izquierda. Se mueve para el otro lado. Y todo lo contrario. Oye, qué gracioso lo del ratón. Además, claro, tiene un peluche que es un ratoncillo y lo que hace es que piensa el gato que vaya a cazar el ratón. Y todo esto juega en la casa, le estimula y eso da igual el tamaño del gato que tengamos. Si es un cachorro o un adulto va a jugar igual, ¿no? Esto. Esto pita. A ver, pero eso sería más para perros. Esto es más para perros. Entonces, es muy divertido porque tú, además, lo puedes usar como un reclamo. Porque pitas, el perro viene y tú se lo lanzas. Ah, pues mire, qué gracioso. Entonces también es muy divertido por eso. Porque además a ellos les encanta ir detrás de algo, ¿no? Y encima si pita, pues ya les están estimulando de que, oye, vamos a jugar, ¿no? Sí. También hay que tener cuidado con perros que se obsesionan mucho con las pelotas. Que se obsesionan mucho con un juguete. Hay que enseñarles, también a veces hay que enseñarles a jugar. Entonces, perros que son muy nerviosos, que a lo mejor, esos perros que se obsesionan con las pelotas, que están con eso de tíramela, tíramela, ¿no? Pues entonces le enseñamos que cuando vea la pelota, se tienen que sentar. Y cuando ellos se sientan, nosotros le tiramos la pelota. Estamos jugando y educando. La técnica sería, la ves, se la enseñamos. Eso quiere decir que vamos al momento del juego, pero para antes jugar... Le das la orden de sienta. Siéntate. Y entonces le tiras la pelota. Ajá. Cuando la vuelva a traer, se vuelve a sentar. Efectivamente. ¿No está todo el tiempo...? Claro, es quitarle un poco esa ansiedad que tienen algunos perros con el tema de la pelota, que se obsesiona. Oye, Victoria, me encanta porque son cosas que, claro, no las pensamos y lo hacemos inconscientemente mal, ¿no? Pero mira qué fácil es si desde pequeñito tú al perrito le pones la pelota en la mano, la tienes tú y le dices, sienta. El perro sienta. Es como que está esperando el momento del juego. Poco a poco, ese perro, en cuanto juguemos con la pelota de esa manera tres veces, ya lo va a hacer de forma natural, ¿no? Claro, porque el juego tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido para ellos, pero que tampoco les cree un problema de comportamiento. Claro, porque además los acelera, están muy nerviosos, pueden respirar mal, y todo eso le provoca, en lo que dices, ansiedad al animal. Las pelotas, de cualquier tamaño, valen para perros. Claro, no las grandes, de fútbol y eso, porque no podrían atraparla, ¿no? Pero pueden jugar de otra manera. Claro, tendrían que ser más blanditas. O no, o están fíjate lo dura que es, y mira cómo está... Ah, esto es una pelota dura, ¿eh? Sí, sí, y pesa. Yo pensé que era de goma espuma, ¿no? Pesa, y la tiene toda mordisqueada. Esta ya ha tenido su jueguecillo, ¿eh? Y hay que tener en cuenta el tamaño de la pelota, porque tiene que ser lo suficientemente pequeña para que el perro la pueda coger. Ajá, con la boca. Con la boca, y lo suficientemente grande para que no se la trague. Para que no se la trague, por lo tanto hemos dicho lo de la pelotita pequeña del gato, esta no podríamos dársela a un perro. Grande. Grande. A un yorsay, un maltesi, puede jugar con esta pelota. Pero un perro grande, no, porque es demasiado pequeña y se la podría tragar y estamos haciendo algo. Oye, ahí tenemos otro tipo de pelotas. Sí, esta es una pelota enorme, ¿vale? Que puede jugar para un perro muy grande o para que juegue sin cogerla, ¿no? Un poco a darle con el hocico, a... Sí, porque esta también es dura y no podrían cogerla. Sí, esta es dura. Es imposible. Ahora, hay muchas veces pelotas que jugamos, que tienen los niños, que esas que botan muchísimo, que se desinflan un poquito, cuando llevan en casa un tiempo ahí sin usar. Es así porque es un material que pueden coger con la boca, ¿verdad? Si no se rompe, no se pueden tragar las piezas, estupendo, un juguete estupendo. Si no se rompe. Y esta, solamente jugar para que ruede y para que vaya de un sitio para otro, para los perros. Esta. Esta puede usarse para perro, pero esta es de gato. Esta es un juguete de gato, ¿vale? Si no se acuerde, cita. Sí. Entonces tú puedes jugar tanto así con él o se lo hace una bolita como venía. Entonces, como además esto es rugoso, le estimula también a lañarse las uñitas. Ah, claro, porque ellos tienen una manera especial de limarse las uñas. Vienen en la calle, ¿no? En el asfalto o… Normalmente en troncos, en cositas rugosas, claro. Entonces, todo lo que tú le des al gato, que le vaya, que pueda derivar su comportamiento de marcaje con la uña, en una cosa que no sea el sofá, pues también ganamos… Oye, verdad, el sofá. Porque me decía antes Victoria, yo tengo un perro, un gatito, si lo traigo aquí destroza todo. Me imagino que con las uñas… Bueno, no por arañar, porque es un poco nervioso. Porque es muy nervioso, ¿no? Sí, sí. Ahí estamos educándolo. Es un bichito bueno. Oye, entonces esto sería para jugar con ellos. Fíjate que todo lo de gato suena. Todo lo de gato, miren, tienen un ruidito dentro, como un cascabel, porque además hay muchos gatos que le ponemos cascabel en el… En el collar. En el collar. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Eso es malo, porque imagínate el oído que tiene el gato, y que tú estuvieras continuamente escuchando un cascabel en tu oído. ¿Y por qué lo hacemos? Lo haces un poco por… como ellos salen al exterior, muchos gatos salen al exterior, un poco para escucharlos tú. Claro, es cómodo para ti, pero… Pero es incómodo para él. Incomodando al gato, vamos a evitar eso. Veo algo negro. Sí, esto es el maravilloso con. Ah, ¿eso qué es? Esto es un juguete que se utiliza cuando los perritos tienen ansiedad por separación. Entonces esto se rellena. O perros que se aburren en casa cuando se quedan solos y destrozan cosas, ¿no? Entonces esto se rellena de una pasta especial o de las propias chuches, del pienso del perro, se puede hacer una pasta… De algo que puedan comer. Claro, entonces no sé cómo lo hacen porque esto es súper duro, pero ellos con la mordida que tienen tan fuerte van mordiendo, van mordiendo, entonces van sacando y se van entreteniendo. Pero esto es para perros, me decían, ¿no? Sí. Porque los gatos no podrían con esto porque tiene bastante fuerza. Igual uno más pequeñito porque eso tiene distintos tamaños y distintas fortalezas. Esto lo rellenamos ahí dentro y ya lo dejamos por la casa. Y ellos es como, bueno, pues un premio, una sorpresa que tienen que encontrar a la búsqueda del tesoro, podríamos decir, ¿no? Sí, o se lo dejas directamente porque sabes que… Claro, pero para ellos es la búsqueda del tesoro porque tienen que intentar sacar todo lo que hay dentro. Y esto se compra en cualquier tienda de animales. En cualquier tienda de animales. ¿Cómo se llama? Kong. Kong. K-O-N-G. Aquí lo vemos, Kong, como King Kong. Igual. Pues, no sé, menos el kit, pero el Kong sí. Me comentabas que hay un juguete que has traído que no te hace mucha gracia. Sí, mira. Cuéntame. Esto, esto, esto suena mucho, esto forma parte de un balancín que tienen mis gatos, ¿vale? Que, y, bueno, no lo compré por esto porque esto realmente no me gusta porque el gato, muchos de los juguetes de gato, si no la mayoría, si tú ves, esto no se puede sacar. Claro, esa bola que lleva dentro, vamos a mostrar la cámara así, ¿vale? Esto no se puede sacar. Esa bola no se puede sacar. Entonces estás dándole un juguete que le está estimulando su instinto de caza, pero nunca va a conseguir un premio. ¡Ay, qué frustración! Entonces se frustran. ¿Qué podemos hacer? O bien meter algo aquí, un poco más pequeño, que ellos puedan sacarlo. No sé si se ve. Ahí. Algo más pequeñito. Sí. O bien, bueno, no usar este tipo de juguetes, no, pero si ya lo tienes porque forma parte de eso, como del balancín que yo tengo, que es una estructura de juego, le metes algo un poco más pequeño de tela, una cosita como el ratoncito este, ¿vale? Que eso sí, aunque encaje bien, es más fácil de sacar. Claro, porque al ser de tela es más flexible y lo pueden sacar. Claro. Algo así. Y evitamos que el gato este venga, venga, venga. Oye, es que nunca lo va a conseguir, pobrecito mío, ¿no? El puntero láser, que también se juega mucho con gatos. Al final pasa lo mismo. Está cazando la lucecita, a nosotros nos hace mucha gracia, pero nunca ha conseguido un premio. Vamos a evitar también eso, porque eso también hasta frustra a los niños, porque a veces ¿quién no ha tenido un puntero láser y ha intentado hacer el juego de que, mira qué gracioso, que se está volviendo loco buscando el láser? Entonces, eso no es bueno para ninguno, ni para las personas, ni para los animales. ¿Qué hacemos con el puntero láser? O bien, tenemos un poco de pienso escondido y con el puntero lo vamos llevando a donde está el pienso. Vale, como un premio. O una vez que cazas la lucecita, le tiras una chucha. Vale, eso sí, así sí lo podemos utilizar. Tenemos aquí, esto me ha parecido muy gracioso, porque es una tablita como de juegos y bueno, tú me lo vas a mostrar mejor, porque así... Eso es un juego de olfato. Ah, y vamos levantando piezas y metes dentro premios. Y entonces el perro con el hocico, con la pata, ese es muy básico, los hay de distintos niveles, con palanquitas, con puertas, el perro con el hocico, con la pata, va moviendo las piezas y va encontrando el premio. Claro, para encontrar las que hay aquí debajo tienen que quitar esta. El perro o el gato. O el gato, para que se vayan moviendo las piezas. Incluso aquí también vemos, oye, pues eso es muy gracioso, porque lo que tú dices les estimula a jugar y encima encuentran premios. Ahí metemos una pequeña chucha, un poco de pienso, algo que le gusta a nuestro perro o a nuestro gato. Este juguete está muy bien para perros más mayores también, porque el juego tiene que ser a todas las edades. Sí, no porque nuestro perro sea un cachorro o nuestro gato, vamos a jugar y después nos olvidamos del juego. Evidentemente jugarán a lo mejor menos tiempo, jugarán de una manera más calmada, pero tienen que seguir jugando. Eso para animales mayores viene muy bien, para animales muy nerviosos, porque el oler los relaja muchísimo. Para animales que estén convalescientes de una cirugía, para un día de lluvia. Lo tenemos ahí. Claro, lo tenemos ahí y entonces se entretiene con eso. Todo este juguete que estamos mostrando se compra en tiendas especializadas de animales. Me imagino que lo ideal sería eso, comprarlos ahí, porque hay otras tiendas en las que a lo mejor el juguete, como hemos dicho antes con la pelotita, con el cascabel, no son de tanta calidad y a lo mejor nos estamos ahorrando un euro, dos, un poco más y estamos poniendo en peligro a nuestro cachorro, a nuestro animal. Y el bolsillo, porque te ahorras dos euros en un juguete y luego tienes que gastarte un dinero en una cirugía. Claro, oye, todo eso hay que pensarlo. Porque si se ha tragado eso, que es una cuerdecita con una pluma en la punta, hay que acudir al veterinario y eso no te va a salir dos euros. Claro. Por lo tanto, vamos a tener cuidado. No suelen ser caros tampoco estos tipos de juguetes. No, no suelen ser caros porque esto, por ejemplo, dura toda la vida. Claro. Esto es irrompible. Esto dura toda la vida. Eso también dura siempre. Son juguetes que prácticamente, si no te duran toda la vida del animal, los desechas tú porque se aburren. Oye, cuando tenemos un animal en casa, vale, compremos un juguete y es para él. Cuando tenemos varios, lo ideal sería que cada uno tenga su juguete. ¿Cómo se hace eso? O da igual. O tenemos un cuarto de juguetes y vamos indistintivamente llevando a uno y a otro. Bueno, mientras no haya conflicto entre ellos, da igual, que cada uno juegue con lo que quiera. A veces mis gatos juegan con alguna pelota del perro y el perro coge algún juguetillo del gato, ¿no? Lo que sí sería, está bien que no se le dé todo a la vez porque se aburren también. Ah, claro. Entonces yo tengo todo guardado y de vez en cuando le saco una cosa. Luego, cuando ya veo que se aburren, lo cambio por otro juguete que antes no lo hacían caso y ahora, como es la novedad, se emociona. Ay, pero eso es como los niños. Bueno, de repente un día van al cajón de juguetes y hace mucho tiempo que no cogían el juego del barco pirata. Ay, mira, el barco pirata, vamos a montarlo. Y a lo mejor hacía dos años que no les hacía ni caso, ¿no? O porque juegan con algo que tú estás jugando con él y de repente, bueno, por lo que sea, está un par de semanas que le tiras la pelota porque estás jugando con otra cosa y ya la pelota a lo mejor no le supone tanto estímulo. Y de repente sí. Claro, porque hay animales que se divierten solos, pero hay otros que les gustan más que tú. Generalmente les gusta interactuar contigo, ¿no? Pero hay algunos que lo llevan mejor el jugar solo, a otros les gusta más llevarte la pelota, que estés con ellos, que los veas hacer tonterías. Oye, y una cosa importante, me imagino también como los niños, a la hora del descanso en casa, cuando se acerque ya la hora de dormir o ya no estimularlos con juegos, ¿no? Claro, porque entonces los activas cuando tú te vas a dormir. Y uf, y no un perro muy ato activado, es como un niño, cuando lo activamos y que el niño no tiene sueño, lo mismo es, ¿no? Sí, y otra cosa muy importante es que, por ejemplo, hay gente que se queja de que el perro es que me trae la pelota y es muy pesado. Claro, si a ti el perro te trae la pelota, si tú la pones en el suelo, ya la estás reforzando. La coge y te la vuelve a dar. Claro. Porque a él le da igual que tú se la pongas en el suelo o que se la lance. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cogemos la pelota y la escondemos. Y guardarla. Pero que no nos vea dónde la guardamos, ¿no? Bueno, da igual, que no reciba ese refuerzo. Claro. Le estás quitando, bueno, hay que jugar con ellos, ¿no? Pero te estoy hablando de lo que tú dices. Cuando ya está muy pesado. Que está muy pesado, que un perro muy ansioso le esconde la pelota y ya está. Y no le refuerza ese comportamiento. No hay que decirle, no, se juega mal, no sé qué. No, porque hemos hablado muchas veces que hablarle así a los perros es reforzarle. Claro, le estás prestando atención. Atención, que es lo que ellos quieren. Por lo tanto, nada de regañarle, sino el estímulo se corta. Se retira y ya está. No hay pelota, ya está guardada y ala. Ay, con los niños tienen que ser así también, ¿eh? A veces es mucho más fácil educar a un perro, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Al menos por estas pautas que estamos dando, porque todo un niño escóndele algo con lo que quería jugar. Se va a quedar quieto, seguro, enseguida. ¿Alguna cosa más para terminar, Victoria? Yo creo que no. No nos queda guardada. Juguetes buenos, juguetes que no se rompan, juguetes adecuados a su tamaño. Y a su edad, juegos adecuados a su edad. Con ruiditos para los patos. Con ruiditos para los gatos y juegos que no los frustren, ¿no? Que siempre tengan un premio. Nada, que no haya una trampa ahí, que no pueda nunca coger el juguete, porque lo va a frustrar. Pues nos vemos en un par de semanas, ¿te parece? Sí, perfecto. Buen fin de semana. Igualmente. Nosotros vamos a una noticia que preparamos desde Redacción y enseguida otros temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!